Música Ya no esperen más, maten a su serán Ya no esperen más, maten a su serán Matarla es legal, torturándola Quiero ver las altas, no tengan piedad Ya no esperen más, maten a su serán Ya no esperen más, maten a su serán Un día me invité a mi casa a comer Me lleno de bucelos, el plato de puré Me puse un poco de noche, es que la bebida Bueno, ya durmió, no se quedó en la cocina La llevé con cuidado a la pieza en la braga Le corté la cara, con lo que está afectado Le grabé una tijera en una de sus manos Le corté las piernas con un palo chazo Ya no esperen más, maten a su serán 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 Ya no esperen más, maten a su serán